Al mundo ha sorprendido, a todo México entero, el oro ha conseguido, corriendo cinco mil metros, Juegos Panamericanos, todos estamos contentos, Laura Ester Galván, muy fuerte había cerrado, dejando a todos atrás, logrando el triunfo anhelado, por eso hay que festejar, orgullo de Guanajuato, que alegría se sienten, cuando triunfa un mexicano, con un corazón valiente, nadie podía imaginarlo, se triunfa cuando se quiere, así quedó demostrado, con alegría en el alma, mi corrido te dedico, Dios te bendiga Laura, todos estamos contigo, cien por ciento mexicana, te has ganado el cariño, que alegría se sienten, cuando triunfa un mexicano, con un corazón valiente, nadie podía imaginarlo, se triunfa cuando se quiere, así nos ha demostrado. Con aprecio y admiración, cariño para Laura Ester Galván, este socorrido.